En el año 1969, seis objetores de conciencia de la Guerra de Vietnam se presentan voluntarios para realizar un estudio pionero en la quinta planta del edificio Morgan Hall en Berkeley. Durante 78 días, los pacientes se visten con un traje azul y no tienen acceso a una ducha o a un baño, y tienen que hacer todas sus necesidades dentro del traje. Al final del día, los investigadores aspiran todos los restos que encuentran en los trajes, incluidos mocos, pelos, piel muerta, caca y pis, y proceden a quemarlos. Nacen los primeros estudios sobre la ingesta óptima de proteína, los estudios del balance de nitrógeno. Seguro que sabes que para ganar fuerza y músculo necesitas consumir más proteína, y que lo ideal es que esta proteína sea de origen animal, porque es la única proteína que contiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Además, también es esencial consumir más proteína de calidad para tener un pelo sano y fuerte. ¿Qué me dirías si te dijera que esto que acabo de decir es la mayor mentira del siglo XXI? Deja que te lo explique. Primero, si esto que acabo de decir es una mentira, ¿quién ha creado esta mentira y por qué? La respuesta es muy simple. Piensa a quién beneficia claramente esta mentira. Si necesitamos consumir más proteína de la que consumimos con una dieta normal, la forma más sencilla de hacerlo sin cambiar nada en nuestra dieta es añadir un suplemento de proteína en polvo. Y ahí está la industria de los suplementos, lista para venderte los mejores suplementos de proteína en polvo. Pero esta proteína tiene que ser de origen animal, puesto que es la única proteína completa que contiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Y ahí está la industria de la carne, los huevos y la leche, lista para venderte los alimentos proteicos de mejor calidad. ¿Me sigues, verdad? Pues no te pierdas. Si los carbohidratos y la grasa son el combustible de nuestro cuerpo, la proteína es nuestra estructura. Todas nuestras células, nuestros órganos, nuestro pelo y nuestras uñas se componen de proteína. Todas las enzimas que catalizan reacciones en nuestro cuerpo son proteínas. Muchas hormonas son proteínas. Todas estas proteínas están formadas por diferentes combinaciones de 20 aminoácidos y el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Cada vez que consumimos proteína para poder usarla, nuestro cuerpo la descompone en los 20 aminoácidos individuales existentes y posteriormente los reestructura para crear nuevas proteínas en una cantidad de combinaciones casi inimaginable que acaban formando prácticamente toda la estructura de nuestro cuerpo. Salvo en contadas excepciones, cuando nuestro cuerpo reestructura los aminoácidos individuales de la proteína que consumimos para crear nuevas proteínas, no sabe si esta proteína que hemos consumido viene de un animal o de una planta, de carne o de brócoli o de proteína en polvo. Las grasas y los carbohidratos son moléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. En un cierto momento del metabolismo de los carbohidratos y las grasas, nuestro cuerpo puede coger una de estas moléculas y combinarla con un átomo de nitrógeno en la forma de un grupo amino, es decir, un átomo de nitrógeno con 3 átomos de hidrógeno y producir 11 de los 20 aminoácidos existentes. Pero nuestro cuerpo no puede producir los 9 aminoácidos restantes, por lo que necesitamos consumirlos a través de la dieta. Estos son los conocidos como los 9 aminoácidos esenciales. Y esto está muy bien, pero ¿cuánta proteína necesitamos consumir cada día? Volvamos a los años 60 con los 6 pacientes objetores de conciencia de la guerra de Vietnam que se ofrecieron voluntarios para vivir en la quinta planta del edificio Morgan Hall durante 78 días. Los investigadores que vistieron a estos pacientes con trajes azules fueron disminuyendo la ingesta de proteína de los pacientes hasta llegar a cero, consumiendo solo carbohidratos y grasas para posteriormente aumentar su ingesta de proteína de forma gradual. Cada día los investigadores quitaron el traje a los pacientes y con una aspiradora recogieron todas las muestras del cuerpo que quedaron dentro del traje. Pelos, mocos, restos de piel, caca y pis. Sí, algo bastante asqueroso. Así fue como nacieron los primeros estudios sobre la ingesta óptima de proteína, los estudios del balance de nitrógeno. En vez de analizar la cantidad de aminoácidos en la caca, pelo, pis y mocos de los pacientes, los investigadores quemaron todos estos restos para medir la cantidad de nitrógeno que había en ellos. De esta forma podían calcular cuánta proteína salía del cuerpo de los pacientes. Puesto que los investigadores sabían exactamente cuánto nitrógeno tenía la proteína que había en la comida de cada paciente y cuánto nitrógeno salía de su cuerpo, lo que hicieron fue ajustar la cantidad de proteína que les daban a cada paciente para conseguir un balance adecuado de nitrógeno. Es decir, el objetivo era que la cantidad de nitrógeno que consumía cada paciente en forma de proteína fuera la misma que la cantidad de nitrógeno que salía del cuerpo del paciente. Tras recopilar los datos de estos estudios y otros estudios similares, los investigadores desarrollaron una curva de distribución normal o gaussiana que evidentemente reflejaba que algunas personas necesitaban poca proteína, otras mucho más y la mayoría de la gente se encontraba en el medio de la curva, tras lo cual hallaron la media de la proteína estimada que una persona debería consumir. Si este fuera el dato utilizado para la cantidad diaria recomendada de proteína, aproximadamente el 50% de la gente estaría consumiendo más proteína de la que necesita, pero el 50% restante estaría consumiendo menos proteína de la que necesita. Lo que la mayor parte de la gente no sabe es que para realizar las recomendaciones de ingesta diaria de proteína no se usó esta media, sino que se tomaron dos desexpecciones típicas por encima de la media. En términos matemáticos, esto significa que se eligió un número para la recomendación de ingesta diaria de proteína que debería ser adecuado para el 97,5% de la población. Esto significa que un 2,5% de la gente todavía necesitaría consumir más proteína que esta cantidad recomendada, pero también significa que un 97% de la gente estaría consumiendo más proteína de la que necesita. Y si te lo estabas preguntando, se hace exactamente lo mismo con las cantidades recomendadas de ingesta diaria de vitaminas y minerales. Por tanto, esto quiere decir que si estás tomando la cantidad diaria recomendada de proteína, lo normal es que estés consumiendo más proteína de la que tu cuerpo necesita. Pero ¿cuál es este número mágico? La ingesta diaria recomendada de proteína para una persona normal es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, por lo que si pesas 60 kilos deberías consumir 48 gramos de proteína, y si pesas 80 kilos deberías consumir 64 gramos de proteína. Entre el 2003 y el 2004 de media, sin consumir suplementos de proteína, la gente normal estaba consumiendo prácticamente el doble de la cantidad diaria recomendada de proteína, cantidad que se estimó para que el 97,5% de la gente que la consuma no tenga deficiencias de proteína, y el 97% consuma más proteína de la que necesita. Además, según el informe de 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el número de calorías por persona consumidas a nivel mundial aumentó un 9% de media en el 2021 con respecto al 2020, llegando a 2.960 calorías al día por persona. Según este informe, Europa y América del Norte consumieron la mayor cantidad de calorías en 2021, con un promedio de 3.540 calorías por día. Para poner estos datos en perspectiva, la ingesta media diaria recomendada de calorías por el NHS es de 2.000 calorías para mujeres y 2.500 calorías para hombres. Por otro lado, según un informe publicado en 2020, la ingesta de proteínas de la población estadounidense y de múltiples poblaciones internacionales, independientemente de los factores demográficos y de estilo de vida, fue consistentemente de un 16% de las calorías totales. Al multiplicar este 16% por el número de calorías ingeridas al día de media, vemos que la persona promedio en Estados Unidos y Europa consume 142 gramos de proteína al día. Si a este cálculo añadimos que el norteamericano medio pesa 181 libras, 82 kilos, estaría consumiendo 1,73 gramos de proteína al día, más del doble de la cantidad diaria recomendada. Y este dato es incluso más alto en los europeos, al consumir las mismas calorías de media y tener un peso medio más bajo. Y esto es sin tratar de consumir más proteínas, simplemente comiendo comida. Seguramente consumir 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es suficiente para el correcto mantenimiento de tus hormonas, enzimas, uñas y pelo. Pero si vas al gimnasio con el objetivo de ganar fuerza y músculo, necesitarás consumir más proteína, ¿verdad? Según un estudio de 2018, la proteína de nuestros músculos se descompone en el cuerpo y consumir más proteínas es esencial para reconstruir e incluso desarrollar más músculo. Como era de esperar, consumir más proteínas de las que nuestro cuerpo utiliza es lo que nos ayuda a desarrollar más músculo y en parte es el motivo por el que la mayor parte de la gente que va al gimnasio está obsesionada con este nutriente a la hora de planificar sus dietas. Pero ¿cuánta proteína necesitamos para aumentar la fuerza y la masa muscular? Imaginemos que queremos ganar 10 kilos de masa muscular en un año. Puesto que el 70% de nuestro músculo es agua, necesitaríamos 3 kilos o 3.000 gramos extra de aminoácidos. Si dividimos esta cifra por los 365 días del año, nos queda que cada día necesitaríamos consumir unos 10 gramos extra de proteína. A esta cifra habría que añadir los aminoácidos que necesitamos para reparar las fibras musculares que rompemos al realizar nuestro entrenamiento de resistencia en el gimnasio. Pongamos que necesitamos otros 10 gramos para la reparación de este tejido muscular. Esto nos da un total de 20 gramos extra al día. En los Estados Unidos, de media, la gente normal consume 76 gramos por encima de la cantidad diaria recomendada. Además, sabemos que los atletas y las personas que realizan entrenamientos de fuerza consumen más calorías que la media. Esta estimación está muy bien, pero ¿qué cantidad de proteína dice la ciencia que hay que consumir para aumentar la fuerza y la masa muscular? Una revisión de 2018 destaca que el grueso de la ciencia sugiere que la ingesta diaria total de proteínas con el objetivo de maximizar las ganancias de fuerza y de masa muscular inducidas por el entrenamiento de resistencia es de aproximadamente 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal, al menos en personas que no se encuentren en déficit calórico. Otra revisión sistemática y meta-análisis de 2022 sugiere que el consumo de 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día podría ayudar a las personas menores de 45 años a aumentar ligeramente la masa corporal, aunque según los resultados de esta revisión, las personas mayores de 45 años solo experimentaron aumentos marginales. Por otro lado, un meta-análisis de 69 estudios de 2022 sugiere que consumir 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal debería ser suficiente para aumentar la fuerza y la masa muscular cuando se combina con un entrenamiento de resistencia. Es importante recalcar este último punto sobre el entrenamiento de resistencia y el aumento de la masa muscular. Sin el entrenamiento de resistencia, un consumo alto de proteínas sería excretado en gran medida por nuestro cuerpo. Por lo que si quieres aumentar la fuerza y la masa muscular, tienes que consumir entre 1,5 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y como hemos visto antes, de media la gente consume 1,73 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal comiendo comida, sin usar suplementos. Por lo que incluso si tu objetivo es aumentar la fuerza y la masa muscular, seguramente no tengas que preocuparte de añadir más proteína a tu dieta. Solamente si te encuentras en un déficit calórico, es decir, consumes menos calorías de las que tu cuerpo necesita, deberías prestar atención y aumentar tu consumo de proteínas con el objetivo de no perder fuerza y masa muscular. Y aparte de los atletas, ¿hay otras personas que necesiten consumir más de 0,8 gramos de proteína? Sí, los niños y las mujeres embarazadas necesitan más proteína que las personas normales puesto que están creciendo y estos requerimientos de proteína pueden aumentar hasta los 1,1 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Otra población que también necesitaría consumir más de esos 0,8 gramos de proteína serían las personas mayores de 65 años que tienen problemas para masticar, problemas de apetito y sarcopenia que les hace perder masa muscular. Estos problemas no son solo hormonales, también juegan un papel relevante la depresión, la soledad y no comer lo suficiente. En estos casos sí que debería prestarse especial atención al consumo de proteína. Diferentes estudios sugieren que los adultos mayores de 65 años deberían consumir entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. La pregunta que ahora cabe hacerse es ¿qué pasa si consumimos más proteína de la que necesitamos? Cuando consumimos más carbohidratos de los que necesitamos en un momento dado, nuestro cuerpo puede acumular estos carbohidratos en forma de reservas de glucógeno tanto en los músculos como en el hígado. Estas reservas pueden ser de aproximadamente 1 kilogramo y si están repletas, un corredor de maratón podría aguantar corriendo unos 30 kilómetros. Una vez tenemos repletas las reservas de glucógeno, los carbohidratos que consumas se transformarán y acumularán en tu cuerpo en forma de grasas. Por otro lado, todas las grasas que consumas a través de la dieta y que no uses como combustible o energía, tu cuerpo también las acumulará en forma de reservas de grasas que almacenará en nuestros abdominales, glúteos, dedos, piernas, etc. La diferencia con las reservas de glucógeno es que si la capacidad de reservas de glucógeno puede llegar a 1 kilogramo, las reservas de grasas pueden ser prácticamente ilimitadas. Pero ¿qué pasa si consumimos más proteína de la que nuestro cuerpo necesita? ¿Eres capaz de adivinar dónde se acumula esta proteína? En ningún sitio. Nuestro cuerpo no puede almacenar proteína. Al final del día, nuestro cuerpo retirará el nitrógeno de la proteína que no usemos, nuestro hígado lo transformará en amoníaco y nuestro riñón lo desechará y expulsará de nuestro cuerpo. Por lo que si ingerimos más proteína de la que necesitamos, nuestro cuerpo no podrá usarla y estará excretada en nuestra orina y además puede convertirse y almacenarse en forma de grasa si ingerimos más calorías de las que consumimos. En la mayoría de la gente, este proceso no tendrá complicaciones, aunque en personas con enfermedades renales, consumir un exceso de proteína podría provocar un daño renal. De hecho, una de las primeras cosas que se suelen hacer desde la dieta del paciente es restringir el consumo de proteína para reducir el estrés al que se somete al riñón que se encarga de desechar ese exceso de amoníaco derivado del consumo excesivo de proteínas. Normalmente, los nefrólogos tratan de reducir el consumo de proteínas de este tipo de personas hasta llevarlo a unos 0,7 gramos por kilogramo de peso corporal. Algo curioso porque es una cantidad que sabemos que cubrirá las necesidades de proteína de la mayoría de la población, pero es que normalmente les resulta muy difícil, por no decir imposible, que sus pacientes no consuman más de 0,7 gramos de proteína. Pero como digo, la mayoría de la gente que tiene riñones saludables no tiene que preocuparse por la excreción de este exceso de amoníaco derivado del consumo excesivo de proteína. Salvo, claro está, por el resto de compuestos que rodean a este consumo excesivo de proteínas. Como sugiere un estudio de 2016, un consumo excesivo de proteína podría provocar un aumento de peso, sobre todo cuando se reemplazan carbohidratos por proteína. Evidentemente, este aumento de peso está ligado a consumir más calorías de las que gastamos. Además, ese tipo de conductas donde se reemplazan carbohidratos por proteína podría causar mal aliento y estreñimiento, algo que se podría solucionar consumiendo más agua y más fibra. Pero esto no es todo. Diferentes estudios han demostrado una asociación entre el consumo de dietas altas en proteína procedente de carne roja y carne procesada y el riesgo de muerte por cáncer colorectal, cáncer de mama y cáncer de próstata. Aunque al sustituir la carne roja y procesada prácticamente por cualquier otro tipo de alimento rico en proteína, como pescado, pollo, legumbres, productos lácteos, vacos en grasa y granos enteros, se reduce este riesgo de muerte. Además, como sugiere este estudio de 2010, consumir mucha carne roja y productos lácteos enteros como parte de una dieta alta en proteínas puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. De nuevo, al cambiar estos alimentos por pollo, pescado, frutos secos y legumbres, este riesgo disminuye. Además, un estudio de 2018 demostró que el consumo a largo plazo de carne roja incrementa el N-óxido de trimetilamina, un compuesto químico que se forma en el intestino después de comer alimentos y que está relacionado con las enfermedades cardíacas. Cabe destacar que en todos los casos, el riesgo de sufrir esas enfermedades es siempre más bajo al consumir proteínas vegetales, por lo que, si vas a consumir mucha proteína, procura no abusar de las proteínas animales. Sobre todo, debes limitar el consumo de carne roja y carne procesada. Contrario a la creencia popular, el estudio más grande realizado hasta la fecha que comparó, la ingesta de nutrientes de consumidores de carne con la de personas veganas, mostró que el vegano promedio no solo obtiene suficiente proteína, sino que consume un 70% más de lo que necesita. Irónicamente, incluso los consumidores de carne obtienen aproximadamente la mitad de sus proteínas de las plantas. Después de ver el tema de la cantidad de proteína, tenemos que ver el tema de la calidad de la proteína, si realmente influye la fuente de la proteína, si esta es animal o vegetal. Si quieres saber la respuesta a este tema, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.